Voy a hacer una última pregunta, antes ya de despedirnos, y es, ¿se podía haber evitado la guerra? O sea, ¿Estados Unidos podría haber evitado esa intervención de Rusia o directamente Putin, le diéramos lo que le diéramos, iba a intervenir, iba a comerse a Ucrania en dos bocados? Bueno, había la tendencia que se había advertido de que Rusia quería entrar a Ucrania y comérsela de un solo bocado. Pero también había una propuesta que nunca fue tomada en serio por parte de los Estados Unidos, y es el hecho de que si a Rusia se le garantizaba la seguridad y la no presencia y agresión por parte de las fronteras de agentes o representación de la OTAN, y si se discutía la posibilidad de que Ucrania no entrara, así como existen otros países en Europa que no formaran parte de la OTAN, sino que estuvieran representados por algunos miembros, como los mismos Estados Unidos, esto podría haber evitado que se llegara a lo que lamentablemente se llegó, y es una invasión que tiene todas las características de una guerra que ojalá y no sea prolongada. Creo que faltó discusión, diplomacia y la insistencia de criterios que tenían que ver con la garantía de la soberanía de Ucrania, pero a la vez la garantía de la seguridad en las fronteras rusas, tomando en cuenta también las ambiciones de Putin que habían sido expresadas por algunos miembros de la Comunidad Europea y que ellos consideraban que estaban siendo amenazados, pero creo que faltó un poco de diplomacia y de discusión. También tenemos un tema muy importante, Jesús, que hay que resaltar, y es el hecho que nosotros estamos al frente tal vez de una de las guerras o de los conflictos asimétricos más importantes del siglo XXI, con una enorme dosis de desinformación y de pirateo de todo tipo de datos que nos permite pensar que hay una manipulación de la opinión pública. Si recordamos los conceptos de la guerra híbrida o de la guerra asimétrica, hay que tener claro que el que gana la opinión pública gana la guerra, y en este caso Vladimir Putin tiene una amplia experiencia en desinformación, pero creo que todo en conjunto occidente también ha hecho gala de mantener una especie de manipulación a través de los grandes medios, y el ciudadano común y corriente está preso entre dos grandes narrativas que al final una de ellas se impondrá. Ya vamos a ver qué es lo que ocurre cuando pasemos a un segundo paso de este escalamiento del conflicto.